Tu papá era un puto salvaje Si, ya, por lo menos ahorita tiene gallinas Pero oiga esto, un rabi pelado No se que nombre tienen aquí a lo mejor Eh, animal, ni exista Lo habíamos hablado, a ver Marmota, no, es una Una zarigüeya es acá La zarigüeya es la carnívora O sea, es el depredador de las gallinas Entonces en esta madrugada Me escribió una zarigüeya Estaba intentando Matarle a sus gallinas Porque ahorita tiene Y él se despertó en la madrugada A matar a la zarigüeya Y la zarigüeya Le lastimó a la gallina ¿No? Pero ahora mi papá Como está viejo Se sensibilizó Y ahora él no mata a las gallinas Si no son estilo sus hijas Y llamó a la novia de mi hermano Que es médico Para que llegara Y la cosiera Y le hizo Una médico Cosió a la gallina Y le agarró puntos Y todo Para recuperarla Y se sensibilizó Tu papá Con el paso del tiempo Ahora las gallinas Él las cuida Como si fueran su hija Hace tiempo Otra zarigüeya Le mató una Y él estaba de luto Mirá, boludo Oíme una cosa ¿Cuál fue tu primer trabajo? Porque yo sé que vos Trabajaste en una metalúrgica Pero no sé bien ¿Cuál fue tu primer laburo? No, eso fue una Es una siderúrgica Una siderúrgica Ahí va Ahí va ¿Dónde hacen el acero, Lucas? ¿Dónde lo hacen? Claro Es la nave nodriza Exactamente No Mi primer trabajo Ahora que recuerdo Mi primer trabajo formal Fue atender un cyber Como Lucho Lucho también fue el primero Pero jovencito Tenía como 16 Estaba Me acababa de graduar En el colegio Y Tenía que Esperar unos meses Para entrar a la universidad Entonces Esos meses Mientras esperaba Atendí un cyber Ahí va Ahí va ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Qué fueron? Como Cuatro meses Cinco meses Ahí va Ahí va Ahí va ¿Y Recordás alguna cagada Que te hayas mandado ahí? No sé si Me acuerdo que el señor Siempre me regañaba Porque Como que Yo tenía un turno El de la mañana O el de la tarde ¿No? Entonces Yo Yo trabajaba en la mañana Y en la tarde Jugaba toda la tarde Entonces Pero yo igual Le pagaba las horas Y el señor se molestaba Decía Yo no le puedo Pagar el sueldo Y usted dármelo a mí de vuelta Su mamá me va a regañar O sea Yo gastaba la misma plata Que ganaba en el cyber Y él me decía Como que Gástela en algo más No sé Yo no Pero yo quiero Yo quiero jugar Claro No vengas acá Andate a otro cyber Ahora El viejo No te podía decir Te las doy Ah no Eso si no le gustaba Así no funcionaba Su negocio Él no se hizo millonario Firmando cheques Exactamente Exactamente Oíme Oíme algo Pasa algo Pasa algo muy loco Muchas veces Ponele con Con los ingenieros Puntualmente Que es que por ahí No parecen ingenieros Viste que Hay veces que Hay personas Que dicen Che Vos que sos Y dicen No ingeniero en sistema Pero vos puntualmente Tenés cara de ingeniero De lo que no tenés cara Es de comediante Y Me parece muy loco Porque Cómo fue que te pinta La ingeniería Porque sé ponerle Tu hermano es Ingeniero agropecuario Agropecuario A vos te pinta la ingeniería Por qué No Pero me Me pintaba más La programación Era lo que en verdad Me pintó O sea Lo que yo quería hacer Era programador Y como que en ese momento Ahorita es que es mucho Más viable Que usted pueda aprender Programación Por sí mismo Sí, obvio Antes era igual Pero no había tanta información Como ahora Entonces antes Como para programar Había que estudiar Ingeniería informática O en sistemas Entonces Este era como Yo quiero como que programar Ahí va Ahí va Ahí va Y La lógica de programación Me fascina Es como algo que siempre Me llamó La La Atención Y como que estaba obsesionado El chiriwe bilingüe Se llamaba Chiguire bipolar Chiguire bipolar Chiguire bilingüe Chiguire bipolar Mirá que lo tenía anotado Y todo Chiguire bilingüe Chiguire bipolar Vos empezaste ahí Siendo guionista Y después pasaste al escenario ¿Por qué se te dio eso? Ajá Yo En verdad fue como una trampa Porque lo que me Lo que pasa es que yo No sé en Argentina Cómo era Pero en Venezuela En los 90 El stand-up No era nada No, no Cero No existía Entonces digamos que De niño Y de adolescente Aunque me gustaba mucho Ver humor Yo nunca me imaginé Una carrera en mi vida Porque es que no existía No, claro Y una vez Ya como con 19 20 años Yo ya grande Yo ya tenía mi blog de humor Y todo Pero como que porque Se me había Ocurrió a mí Porque yo sabía programar Y me programé un blog Y le metí humor Esa fue la La razón Vi Usted lo conoce A Led A José Rafael Y a uno Usted lo conoce Que se llama Daniel Pistola Que son comediantes Venezolanos Apareció Había un Un canal nacional Que era Pequeño Se llama Canal I Yo creo Que aún existe Canal I Y latina Y empezó a poner Noches de humor Y era en un bar Gente haciendo Stand-up Sí Y yo los vi a ellos Ellos en esa época Habrán tenido Que si 23 años Y me hizo un click Así una vez Porque dije Estos son personas Como yo Estudiantes universitarios Que están haciendo humor En un bar Lo quiero O sea Fue como una obsesión De una Y que yo quiero Hacer eso Pero en San Cristóbal No había En donde soy yo Entonces como que Lo que hice fue Voy a escribir una rutina Y apenas tenga La oportunidad De presentarla En algún sitio La presento Y la dejé escrita Y nunca la hice Luego cuando Una rutina ¿De cuánto? Sabe que cuando Uno está pensando Uno siempre dice Son 45 minutos ¿Sabe que? Sí Cuando uno está escribiendo Antes de montarse Así que no tengo 45 minutos Aquí inscritos Mi primera especial De HBO Netflix Agárrate Netflix ¿Qué edad tenías José? Perdón Como 20 21 Ah Una nutrita Muy pequeña Y ese mismo año En Twitter Yo empecé a escribir Chistes Eso era como En Twitter En el 2009 2010 En vez de Cancelar gente Lo que estaba de moda Era hacer chistes Pero chistes Con estructura De chiste El one liner Ajá Y empecé yo a hacer Así, así, así La gente del Chiguero Y Polar lo vio Me ofreció Este trabajo En Caracas Yo dije Yo voy a ir Porque ya estando En Caracas Este Puedo hacer Estando Y lo que yo no sabía Es que la mayoría Bueno Led El que yo había visto Era guionista El Chiguero Y Polar O sea Yo no sabía Que a donde estaba yendo De suerte Era Como La madriguera Claro 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 Y ahí Ahí tuve suerte Y como que O sea Yo tuve mucha suerte Al inicio de mi Carrera Porque me rosé Con todos Los comediantes Grandes de Venezuela Apenas llegué Un abrazo grande A Chucho Oíme Ya yendo un poco más Para Para el lado De Va Sigue siendo pasado Pero ya es un poco Más cercano Al presente Bueno Es de público conocimiento La situación De dictadura Que está viviendo Venezuela ¿Cuál es la gota Que rebalza el vaso Y vos decís Me voy Me tengo que ir Ah yo tengo Esa historia La quería contar En un texto Pero no la quise contar ¿Sabes qué? Fue un ventilador ¿Cómo? ¿Cómo? Fue un ventilador Porque mire esto Eso fue en el 2017 Yo tenía Un show Se llamaba Es relativo Que agotábamos Imagínense 300 personas Viernes, sábado Y domingo ¿No? Sí Yo tenía ya un trabajo En la misma oficina Esta de creativos Pero yo era ya Director creativo Ajá Ya no era guionista Y además tenía Un programa de radio En horario nacional Al mediodía En la emisora Más Más Popular Entre los jóvenes En Venezuela Ajá Yo tenía Tenían todo eso Al mismo tiempo Y un día Se me dañó El ventilador Y con la plata Que tenía en la cuenta Ese día No pude Comprarme Uno nuevo No Y yo dije Yo no estoy trabajando Como un maldito perro Para no poder comprarme Ni un ventilador Tenías que tener El aire acondicionado ¿Por qué ¿Por qué dejiste México En primera instancia? Para ¿Por qué Como de marketing La clave es donde Más gente Es el país Más grande Y es lo que está Más cerca De los Estados Unidos O sea Es así La La tripleta Bien Bien ¿Y qué es lo que pasó En México? ¿Cómo fue tu tiempo ahí? ¿Y qué dijiste? Che, no No Bueno Yo no dije eso Sino que México me dijo No, chao Yo llegué Al inicio En México fue complicado Porque Yo tuve de ventaja En Argentina Que O sea La comedia Y usted lo sabe Es mucho estilo El hip hop De street credit Si Como que si Los comediantes Pro Me dan el visto Bueno Se me hace más fácil Que no En México Yo entré de la nada Desde cero Y los comediantes Grandes Como que Estaban en lo suyo Sí Digamos que Digamos que me tocó Empezar a construir Desde cero Y construir Desde cero Significa no dinero En la comedia Sí Porque estoy desde cero Y La comunidad venezolana En México En comparación A la Argentina Es ínfima Ok Entonces Entonces no tenía Ese músculo Entonces digamos Que los primeros Cinco meses Yo por suerte Quedé trabajando Como en el Chiguire bipolar De México Porque es como Un trabajo Tan específico Que es sátira Política Que es difícil Conseguir a alguien Con el currículum De uno Claro Claro Y Pero Haciendo Sátira De la política Mexicana Exactamente Pero la política Eso es igual En todos los países Alguien está robando Sí Hay que cambiar el nombre Nomás Y Por suerte Estoy trabajando ahí Pero Ahí me choqué Con que El humor De internet En México No tiene nada que ver Con el humor Del stand-up Entonces eran otros Personajes Claro No me ocurrió O en Venezuela Que ahí eran Stand-uperos todos Y era divertidísimo No Entonces me fogué Y me fogué Y me fogué Como a los seis Meses Fue que empecé A encajar Se me empezaron A abrir las puertas Grabé para Comedy Central Empecé a tener como Respeto De la escena De la Comedia Y en uno De esos viajes Yo estaba Viajando A la ciudad Donde vivían Los venezolanos Para poder Mantenerme En México Ok Yo iba a quitarle la plata A los venezolanos En los otros países Claro Claro Haciendo gira Por todos lados Exacto Pero era Para con esa plata Mantenerme En México Y cuando voy De regreso En el aeropuerto Me detienen Y me dicen Que no Como que Mis papeles Son falsos Algo así Uff Y yo le explico Al tipo Y que no Digo no Yo trabajo aquí O sea yo le digo No yo trabajo aquí Yo soy comediante O sea yo le expliqué todo Le digo no Mis papeles no son falsos Falsos Y como Estaba en todo ese rollo Me devolvieron Me dijeron Mis papeles son falsos Y ya O sea como que nunca Me explicaron De hecho Me trataron así Estilo Alertar Aeropuerto ¿Vos de dónde venías Y a dónde te devolvieron? De Madrid Cuando hablamos Yo justo venía De ese viaje Y me devolvieron de suerte A Bogotá Porque hicimos escala En Bogotá Porque el vuelo era largo Claro Cuando me devuelven a Bogotá Yo de suerte Ya tengo un tío Me quedó donde mi tío Es que me entero Que la empresa Con la que yo había gestionado Los documentos Había Cometido unas infracciones En algo del papeleo Y se les hizo más fácil Decir Que todos los que estábamos Registrados ahí Le robamos los documentos Y lo hicimos de forma Ilegal Hijos de puta Se les hizo más fácil Y entonces yo quedé Como un criminal Oíme algo Bueno Vos llegaste acá Y vos antes nombraste Todo esto Como decís Como le voy a robar El dinero A los venezolanos Distribuidos por el mundo Mucha gente Por ahí Más los argentinos Están viendo acá No saben Que vos hacés como giras Por todos lados Realmente hiciste Hiciste Por toda Latinoamérica Hiciste Por Estados Unidos Hiciste por Europa Y hay algo que nosotros Particularmente sentimos Ponerle con Lucho Cuando vamos al interior Del país Que es que la gente Está como muy agradecida Cuando vas al interior Porque muchas veces No va gente Y me imagino Que el venezolano Que encima migró Y extraña Me imagino Que cuando va un venezolano Le explota la psiquis Yo aquí me presenté En Córdoba Sí Y los venezolanos Decían como que Gracias O sea Ya simplemente Pagaron la entrada Por yo haber llegado Hasta allá Claro Claro Y en el exterior Debe ser zarpado También Claro Pero es que Ojo Usted habla del exterior Porque usted es argentino Pero para un venezolano Llegar hasta Córdoba Argentina queda Para abajo Para abajo O sea Ya Córdoba Es lejísimo La gente de Córdoba Era como Yo llevo cuatro años Aquí no había visto El primer artista venezolano O sea Era como una locura Una vez me presenté En una ciudad De México Que se llama Cuernavaca Fueron más nada Seis venezolanos O sea Seis personas de público Sí Y los muchachos Estaban Tan alegres Con sus caras Se pagó todo ¿No? Porque yo creo que Que te iba a decir ¿Cuál fue el momento? El momento De tu vida Por ahí relacionado Un poco a tu carrera Que te hizo decir ¿Cómo mierda Llegué hasta acá? ¿Qué pasó? En un buen sentido O un mal sentido Ok Creo que En un buen sentido Sonará raro Pero cuando le abría a usted En Rosario ¿En serio? ¡Qué tierno! Claro Porque era Es que No Y no era ni por usted No me tiró Era porque era O sea Primera vez en un show Que yo me estaba presentando ¿Cuánta gente era? ¿500? 400 y pico Sí 400 personas De otro país En un teatro Que era increíble Un teatro así Con balcones Y de verdad Me fue increíble Te fue Bárbara ese día Te fue Bárbara Entonces yo Yo dije ¿Cómo llegué A hacer reír A 450 Rosareinos? Ni siquiera A Valentino en general Sino este Rosario Ese momento Me O sea Dije Ok Ya hice reír A gente en Rosario Eso es algo Sí Eso es un montón ¿Por qué Nanutria? Ah bueno Ahí Cabe muy bien Estar en un Canal de gaming Porque yo jugaba Warcraft Frostentron Y mi apodo Era Na Solo Na Por sodio Por el elemento De la tabla periódica Ajá Porque Teníamos como un clan Que éramos nerd Y todos nos poníamos Un elemento De la tabla A ese nivel A ese nivel Lo que cogían Me imagino No A cantidades A cantidades Caían del cielo ¿No? Ajá Exactamente Exactamente Nos las quitábamos A sombrerazos Y Luego Cuando se pudo jugar online No se permitía Solo Dos caracteres Había que tener más Entonces Yo empecé a combinar Na Con lo que fuera Con lo que fuera Y en un servidor Lo junté con Nanutria No sé por qué Muchachos Quisiera Tener una respuesta Y me empezó a ir bien Con esa cuenta Me empezaron a llamar Por el apodo Y me quedé así Y luego Yo tuve la ventaja Que como es un nombre Tan raro Todos los usuarios Con Nanutria Siempre estaban disponibles Entonces me abrió Un twitter Que se llamaba Nanutria Me abrió un facebook Y entonces cuando me empezó A ir bien Con los chistes de twitter Pues me decían Nanutria Ahí empezó Ahí va boludo Me gusta Me gusta esta pregunta Que tira Río Ritmo ¿Cuál fue El peor chiste Recibido Por el público Argentino Aún Estoy pensando Yo sé cuál Pero me gustó En 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 las elecciones Cuando Atacaba Las Las campañas No les gustaba nada No Y no me imagino Pero a mi me daba Bastante risa Que era que yo decía Que un lado dice Que ya somos Venezuela Y el otro lado dice Que ya vamos a ser Y yo les decía Que no son muchachos Déjenme decirles Que no son Y como que De verdad no les gustaba Mucho que me metieran En las campañas Pero a mi me divertía Y aparte ¿Qué usas de vara Mi país? Hijo de puta Exacto Ese era el chiste Que éramos como El primo drogadicto Quería que No vamos a ser Y que Venezuela No Así No funcionaba eso Eso es gracioso O sea Funcionaba Cuando llegaba el remate Pero cuando yo estaba Elaborando la idea Esa gente se ponía Del culo Ah no mentira Y una vez Conté una anécdota Pero fue una anécdota De que me detuvo La policía ¿No? Y para yo salirme De la policía Les conté un chiste Y el chiste Que le conté a la policía Era increíblemente Machista Increíble Pero creo que La gente nunca entendió Que yo se lo conté Así a la policía Porque yo sabía Que era policía Claro Y yo dije Este tipo Lo que se va a reír Es esta porquería Como que la gente Creyó Que yo estaba contando El chiste Era para que ellos Se rieran Ah Claro Y se lo tomaron Y se lo tomaron Muy mal Y un chiste horrible Era que Que se le dice A una mujer Que tiene un ojo Morado ¿Qué? No se le dice nada Porque alguien le dijo algo Y no entendió Claro Claro La gente no entendió Y dijo Este hijo de puta Claro Pero no entendió Que era que yo Realmente se lo dije Al policía O sea Era porque yo hice Un estudio de mercado Y dije al policía Seguro le va a gustar Esta porquería Policía y violencia Uh-huh